Contraste, ponemos un último momento porque tenemos una data bárbara. Aire de Noticias. Información de último momento. Exclusivo. Aire de Santa Fe. Vamos Juli. Bien Luis, bueno, de altura del puente del Salado, en realidad del puente Silsa, por simulación, vinimos aquí, informamos primero del tránsito. Hay una carga vehicular importante, pero se puede transitar con normalidad, no hay mayores inconvenientes. Y desde arriba del puente podemos mostrar cómo están trabajando las luminaria, Luis. Están arreglando después de mucho tiempo la iluminación sobre Intendente Irigoyen, a la altura de Silsa, donde estamos viendo las camionetas de la EPE, también de la municipalidad, porque es luminaria realmente municipal, y desde arriba del puente, bueno, saludos a la gente que pasa por acá, están arreglando las luces, Luis. Así que es una gran noticia. Muy bueno, muy bueno, Juli. Están arreglando las luces. Ahí lo vemos. Maravilloso. Esperemos que pueda. Ya la están probando. Bueno, vos sabés que... ¿Ya la están probando? Ya la están probando. Sí, están encendidas en estos momentos. Vos sabés, Juli, que en el video que nos mandaba, que nos mandaban recién que mostrábamos la oscuridad total, nos decían, no entiendo por qué están todas las luces puestas, pero no entiendo por qué no las encienden. No, pero en algunos casos no están las farolas. ¿Sabés qué pasó por los días? Están algunas las farolas y en otras está solamente puesta la columna. Claro. A ver, esto tenía que haber estado en la gestión anterior. Acá hay gente que no dio la cara. Yo voy a plantear, yo sé que me voy a ganar el odio de muchos. Servicio Penitenciario. Vos que me seguís el tema, Ale. Han pasado cosas duras en estos últimos meses. ¿Qué dijo en el programa de Mirta Pujaro? Pujaro dijo, se terminó la joda en el Servicio Penitenciario. Vos, Walter Galvez, director del Servicio Penitenciario, tenés que salir a decir algo. No salió en diciembre, en enero, en febrero, en marzo. No estoy diciendo que el gobernador miente. No digo que el gobernador miente. Digo que Walter Galvez, que estaba a cargo de eso, ¿no hay una frase que dice el que calle otorga? Si Walter Galvez no sale, es porque termina avalando o confirmando lo que dice el gobernador. Insisto, no digo que está mintiendo. Lo que digo es, Walter Galvez no va a hablar de todo lo que dice el gobernador. No va a decir, che, bueno, tuvimos estos inconvenientes, pasó aquello. Está confirmando todo. Que era una joda el Servicio Penitenciario. Un call center, ¿te acordás? Eso es lo que dijo. Dijo que era un call center. Ojo, no son todos los empleados, reitero, no son todos los agentes penitenciarios, pero como la policía. Con que haya un 30%, ensucia toda la institución. Bueno, y esto, ¿por qué se llegó hasta este momento? Yo recuerdo que el 20 de marzo estuvo acá el intendente y dijo, una de las prioridades, ya lo había dicho Guillermo Ferrero, iba a ser el puente de Silsa. Inclusive yo le digo un consejo. Hagamos 1.500 metros más hacia Santa Fe y 1.500 más hacia atrás, hacia Autopista. Que no sea solamente el puente de Silsa. Ampliemos un poco más para que la gente tenga mejor visibilidad. Porque vos llegás, y te consta, Adriel, a la zona de Baradero Sarsotti, cuando terminan los partidos de Colón, no podés pasar. Pasando ya el puente que por debajo pasa Roque de San Espeña, creo eso que se abrió, que comunica el Fonai San Jerónimo con Barrio Chalet, ahí ya empieza la oscuridad. Es decir, vos llegás para subir hacia Circunvalación o continuar hacia Silsa. Bueno, eso está sin iluminación hace un año, te diría. Quizás me quedó corto. Quizás me quedó corto. Bueno, y ahora, después de esta cobertura infernal que hemos hecho, vemos, Julián mostrando, se está solucionando una torre. ¿Es la primera torre o ya aquellas dos que están atrás se solucionaron? Son de este lugar, Luis, vamos arriba del puente, hay tres torres solucionadas. Que están arreglando acá el municipio, que está trabajando en tres torres. Y también veo a lo lejos ya ingresando al puente carretero. Están cortando algunas ramas. Veo también la grúa trabajando en el lugar. Así que en el ingreso al puente carretero, también en una de las bajadas a Barrio Sarsotti, también en el ingreso a la Exmar Argentina, también viene en la esquina de Silsa, también están trabajando la iluminación ahí. Así que en dos lugares está trabajando el municipio con respecto a la luminaria. Y una pregunta, ¿y qué esas dos farolas, esos dos spots que se ven del primer, creo que es una torre de alta tensión, ¿por qué están encendidas? Bueno, son dos torres, son dos farolas que han puesto la gente de la municipalidad y es un cable, por lo que tengo entendido, ¿no?, que le da corriente a las torres. O sea, hacen una conexión ahí desde alta tensión, desde la torre de alta tensión, para darle corriente a las otras farolas. Por eso está trabajando acá la municipalidad. Y nobleza obliga, Luis, hay que decirlo, debajo de la torre hay un micro basural. Es increíble, ¿no? Como está el micro basural, debajo de la torre de alta tensión no están trabajando los agentes de la municipalidad con respecto a la luminaria. Pero a eso tenemos que darle la derecha a la municipalidad. Esa es la gente. Esa es algunas personas que tiran la cosa ahí. La municipalidad no puede estar, a ver, viendo si tiran en cualquier parte. Tiran en cualquier parte. Lo que veo también es que está cortado el césped, ¿puede ser? Los yuyos. Sí, está cortado. Sí, sí, está cortado. Es más, están trabajando. Veo personal también de la municipalidad cortando el césped. Bueno, de hecho, cuando yo vine por Circunvalación Oeste, obviamente que está cortado el acceso hacia el puente carretero por Circunvalación Oeste. Uno tiene que seguir hacia Varadero Sarsotti, retomar la XMA Argentina o hacer el rulo para continuar por JJ Paso. Y ahí están trabajando personal de municipalidad también recortando el césped en el cantero central de Circunvalación Oeste. Así que están trabajando sobre Circunvalación Oeste y también están trabajando la gente de desmalezamiento a la altura del ingreso del puente carretero. Además de colocar la iluminación todo en este sector del puente de Cilsa, también del XMA Argentina y el ingreso del puente carretero. Bueno, atento con esto. Hacemos un repaso. Si ustedes pueden, chicos, se va Julián, se va Lucas del aire, pero se queda, se va Michael, se va José. En cada uno de los puntos de referencia, cuatro móviles, un dron. Nos damos la satisfacción enorme de haber preparado esto para informar a mucha gente. Lucas, desde lo que es el triángulo de...